Estimados colegas, ¿os habéis planteado alguna vez si existe alguna novedad en el tratamiento de instrumentación periodontal y en el campo de la motivación del paciente? La respuesta es sí. Y por ello, SEPA ha organizado dentro del Congreso de SEPA Sevilla 2023 una sesión de nuevas tecnologías en las cuales se van a hablar las nuevas incorporaciones de curetas, aeropulidores y herramientas para la motivación del paciente como son el uso de aplicaciones y de pantallas. ¿Os lo vais a perder? Yo seguro que no. ¡Os espero!